Sema para eso, ni nao letra, un sacuz, un sacuz, o loco que me vio eso, uantá, y nao a el tumbi en el chile, tunatatá, rojo yote, y a unis uafuta, tunatatá, si no pese a pao, uatahena coba zanca, uatutawales pisavi, tunatatá, kwa china la yeso, tunatatá, piyongosi, wanaupotafato, wanaupotua mundo, wanauponeteza, katika mapensi ya mundo, kwa china la yeso, kwa china la yeso, eba na yeso, eba na yeso, tunatatá, tunatá, tunatatá, tunatatá, un sacuz, oha mani, un sacuz, oha fuda, kwa china la yeso, kwa china la yeso, kwa china la yeso, kwa china la yeso, tunatá, chile, tumbi en eso, cuan appituo fió, te, y chinsima, tunatá, chile, tumbi en eso, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!